Fija tus ojos en el balanceo de este péndulo. Sientes tus ojos pesados. Te está dando sueño. Mucho sueño. Cuando truene mis dedos, verás este video completo. Quizás alguna vez hayas visto algún show en la televisión en donde una persona hipnotiza a buena parte del público y la pone a hacer cosas que normalmente no haría. La hipnosis, sin embargo, no es solo una cuestión teatral o un truco de fiesta. Hay evidencia de que estar hipnotizado es posible e inclusive se han identificado aplicaciones prácticas de ello. Hoy quiero contarte un poco sobre lo que sabemos de este tema, de los usos reales que se han encontrado basados en evidencia científica y si la hipnosis puede cambiar de alguna manera cómo funciona nuestro cerebro. Hola, soy la doctora Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Comencemos listando algunos casos muy concretos en donde existe respaldo de evidencia científica. Hay revisiones de varios estudios en donde se ha encontrado que la hipnosis puede ayudar, por ejemplo, en la reducción del dolor y estrés emocional durante intervenciones médicas, en la reducción de síntomas del intestino irritable y en la disminución de ansiedad que sufren pacientes de diversos tipos de cáncer incluyendo pacientes pediátricos. Hay estudios pequeños en los que se ha encontrado que la hipnosis puede ayudar a reducir la frecuencia de los bochornos en más de un 50% después de 12 semanas de seguimiento durante la menopausa. Hay otros estudios que, aunque tienen ciertas limitantes, describen el uso exitoso de la hipnosis para evitar el uso de la anestesia durante cirugías de cáncer de mama, así como para reducir síntomas, fatiga y dolencias diversas asociadas con la quimioterapia y radioterapia. Hay estudios que se han enfocado en analizar si la hipnosis podría ayudar a dejar el hábito de fumar. Algunos estudios han encontrado que la hipnosis resulta más eficaz que la terapia de reemplazo de nicotina, teniendo en ambos casos asesoría profesional. Sin embargo, un análisis de varios estudios realizado en 2019 no encontró pruebas estadísticamente sólidas que determinaran que la hipnoterapia es más eficaz que otras estrategias. Aunque la evidencia en este caso parece mezclada y los resultados pueden variar dependiendo de las características personales, es posible que un buen hipnoterapeuta pueda apoyarte para fortalecer tu deseo de abandonar el hábito y enfocarte en un plan para ello. Si inclusive hay investigadores que se han molestado en hacer evaluaciones experimentales, ¿por qué para empezar muchos de nosotros vemos esta práctica con cierto recelo? La mala fama de la hipnosis comenzó parcialmente en el siglo XVIII con Franz Mesmer y su práctica el mesmerismo. Él decía que en la naturaleza existe algo que él llamó magnetismo animal, que había líquidos magnéticos invisibles que fluían a través de las criaturas vivas, algo así como la fuerza de Star Wars, y que si se reajusta este flujo, se puede llegar a curar a la gente que tenía todo tipo de problemas. Mesmer utilizaba luces tenues, música, imanes y movimientos de las manos para inducir en un estado de trance a sus pacientes con el presunto objetivo de balancear este flujo invisible. Eventualmente, la comunidad científica puso bajo escrutinio a Mesmer y sus prácticas. Entre los científicos famosos que estuvieron encargados de analizar el tema estaban Antoine Lavoisier y Benjamin Franklin. Como resultado, Mesmer y su investigación fueron desacreditados porque no fue posible replicar sus supuestas sanaciones, con lo que este estado de trance quedó relegado y no se consideró esta una práctica seria, al menos hasta mediados del siglo XIX, cuando llega a la escena James Ray. James decidió estudiar el estado de trance como una posible terapia. Él pensaba que se asemejaba al acto de dormir, así que tomó algunos términos que había acuñado previamente Étienne Félix Dénin de Kubula, quien a su vez tomó el nombre a partir de la raíz griega Hypnos, que significa dormir, por lo que Hypnosis significa poner a dormir. Aparentemente, no todas las personas tenemos exactamente la misma habilidad para ser hipnotizadas. Hay investigadores que desde hace bastantes años han cuestionado esto y han propuesto escalas para medir qué tan hipnotizables somos. Lo que se hace es tratar de inducir la hipnosis de manera estandarizada en distintas personas a quienes se les pide realizar una serie de tareas que el investigador tiene en una lista. Estas tareas van desde cosas como el balanceo de la postura, bajar o subir un brazo bajo comando, el bloqueo en el movimiento de dedos, reaccionar a una alucinación y otras. Hay análisis basados en estas escalas en donde se sugiere que si tienes una población de personas es posible que el 10% de ellas sean altamente hipnotizables, otro 10% de ellas sean poco hipnotizables y el resto esté en algún punto intermedio. ¿Qué significa estar hipnotizado? No parece tener una respuesta definitiva todavía, aunque actualmente, a pesar de la raíz griega del nombre, sabemos que la hipnosis no es una forma de somnolencia, es un estado de concentración que puede asemejarse a la meditación. Cabe aclarar que la hipnosis clínica no se parece en nada al hipnotismo teatral que vemos en la televisión. El objetivo de la hipnosis clínica es eliminar las distracciones por lo que se guía a la persona que se pretende hipnotizar con ejercicios de relajación para que llegue a un estado en el que se encuentre calmada, concentrada y más abierta a la sugestión. No estamos del todo claros de qué exactamente sucede durante la hipnosis, por lo que hay dos grandes grupos de ideas que pretenden explicarlo. Por un lado están las teorías de un estado alterado de conciencia. Esto significa que de manera parecida a cuando dormimos, nuestro cerebro tiene procesos distintos a cuando estamos despiertos. Estos procesos mentales funcionan diferente, incluyendo nuestra percepción. El segundo grupo de ideas se contrapone al primero y algunos le llaman por esto teorías del no estado. Lo que se dice aquí es que se trata de un fenómeno sociocognitivo. Se habla de semejanzas con un efecto placebo. Las expectativas son importantes, así como la interacción con el terapeuta. Entiendo que en este momento todavía no existe un consenso científico a favor de alguno de los dos grupos de ideas. Hay proponentes y críticos de ambos lados, así como personas que tratan de explicar la hipnosis como una mezcla de elementos de ambas partes. Aunque conceptualmente esto todavía no acaba de definirse, el análisis científico se ha enfocado recientemente en las bases neurológicas del fenómeno y lo que te quiero contar son algunos experimentos precisamente de este tipo. En este estudio se encontró evidencia de que el hecho de que haya personas más o menos hipnotizables pudiera relacionarse con pequeñas variaciones en la anatomía cerebral. Utilizando resonancia magnética se identificó que los sujetos más fácilmente hipnotizables tenían significativamente mayor tamaño en una subdivisión del cuerpo calloso llamado rostrum que se relaciona con la atención. Recordarás que en otros videos hemos explicado sobre patrones de ondas cerebrales distintos que se pueden identificar en momentos diferentes de nuestro día, por ejemplo cuando estamos dormidos. En este estudio los investigadores encontraron que la hipnosis, especialmente en personas altamente hipnotizables, lleva a un incremento de ondas theta que se asocian con atención y visualización, como cuando estás haciendo matemáticas mentales o soñando despierto. Es posible que cuando pasamos por este tipo de trance, seamos susceptibles a que las sugerencias del hipnotizador modifiquen nuestro procesamiento perceptivo. ¿Qué es esto? Es la forma en que nuestro cerebro interpreta y procesa toda la información que recibe de nuestros sentidos. El procesamiento perceptivo nos permite dar significado a las imágenes, sonidos o olores. La gente que por ejemplo sufre de dislexia tiene un trastorno en su procesamiento perceptivo. ¿Cómo sabemos que bajo hipnosis somos efectivamente más susceptibles a las sugerencias del hipnotizador? Hay experimentos que han trabajado en este tema, por ejemplo utilizando la prueba Stroup. Algunos ejemplos de esta prueba consisten en ver palabras que describen colores como rojo, verde o azul, pero cada palabra está escrita o pintada con un color distinto al que dice el texto. El objetivo es que digas el color que ves y no la palabra que estás leyendo. Normalmente tenemos problemas para realizar esta tarea y entramos en conflicto porque nuestro cerebro está procesando tanto la palabra como el color al mismo tiempo. Hay distintas modalidades del experimento. En algunos se mide la actividad cerebral con un equipo de resonancia magnética nuclear. En otros se mide con un electroenceparograma. En otros se comparan individuos altamente hipnotizables con los menos hipnotizables de la escala. En otros se toman personas cualquiera y nada más se identifica en qué parte de la escala están. En todos los casos se pide a los participantes bajo hipnosis que dejen de ver las palabras como tales y que se enfoquen en describir nada más el color que está pintado en las letras. Lo que se ha encontrado en estos experimentos es que las regiones del cerebro que se activan cuando se pide hacer esta tarea son distintas entre las personas hipnotizadas y las no hipnotizadas. Y que en general la gente hipnotizada es más rápida para responder el color que están viendo o comete menos errores. En otras palabras, la sugerencia hipnótica que se realiza durante estos experimentos tiene efectos funcionales en nuestros cerebros. Por cuestiones de tiempo tuve que dejar fuera de este video varios temas que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, la controversia, no limitada a la hipnosis, sobre la posibilidad de crear memorias falsas ante sugerencias. O qué es lo que hacen los hipnotizadores que efectivamente hacen shows masivos con esto. También me quedé pensando en distintos mitos relacionados con la hipnosis. Algunos de estos temas quizás los desahogue en videos verticales y otros… no sé, ustedes díganme si quieren saber sobre ellos. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.